Al final de la jornada, cuando apenas hemos hecho otra cosa que rozar la orilla de este inmenso mar de arena, el desierto nos da una pequeña muestra de su poder, de lo que nos espera en los próximos días. Una tormenta de arena nos obliga a detenernos y a refugiarnos dentro de las tiendas. El avance del primer día no es en absoluto insignificante. Para recorrer 26 kilómetros en línea recta sobre el mapa, hemos tenido que esforzarnos durante ocho horas de marcha, apenas un grano en esta inmensidad de arena. Para adentrarse en el desierto, es necesario acostumbrarse a su ritmo, obedecer sus pausas, regresar al tiempo en el que el mundo era más grande, porque se medía con los pies.